Desde la asunción de Pedro Castillo en julio de 2021, tras una ajustada victoria sobre Keiko Fujimori, no logró nunca hacer pie a su gobierno. Cambios de gabinete, salida de ministros, pedidos de vacancia por parte del Congreso. Finalmente, en este diciembre, tras su intento de cerrar el Congreso momentáneamente, fue vacado por los diputados y reemplazado por Dina Boluarte. A partir de ese momento, las manifestaciones populares en contra del gobierno de Boluarte y la represión estatal han causado ya cerca de 50 muertes. Para meternos en el tema, para profundizar, para ver qué está pasando en estas horas en Perú, estamos con Álvaro Campana, ex secretario general del Movimiento Nuevo Perú, historiador, periodista. Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar contigo, Nahuel. Álvaro, para iniciar esta charla, queríamos saber qué está pasando en estas últimas horas en Perú, en estos últimos días. Tuvimos una charla previa con Alberto Quintanilla, ex diputado del Nuevo Perú. Queríamos ver qué pasó en este fin de semana, en estos últimos días. Bueno, en realidad lo que vemos es que las movilizaciones continúan, se sostienen, se amplían a unos lugares, incluso a la ciudad de Lima, donde ya vemos prácticamente todos los días desplazarse a contingentes desde el centro de la ciudad hacia los llamados distritos modernos, de la Liva Moderna. Se ha anunciado un paro nacional para este día jueves, ¿no? Una movilización convocada, un paro convocado por la Central General de Trabajadores del Perú, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que es un espacio que agrupa a los sectores históricos, digamos, que estamos organizados en el Perú. Muchas delegaciones llegarían para este paro, ¿no?, de distintas regiones. Han continuado, como te mencionaba, las movilizaciones en distintas regiones, a pesar del creciente, digamos, de la creciente intimidación que busca generar el gobierno. De hecho, se ha declarado en emergencia a Lima, al Callao, a Puno, Cusco, ¿no? Entonces, esto significa que están suspendidos derechos constitucionales y que pueden entrar a los domicilios sin necesidad de apelar a ninguna orden judicial, entre otras cosas. Lo que hemos visto también es que el gobierno, digamos, no tiene ningún atisbo de arrepentimiento, todo lo contrario. Ayer en los medios de comunicación, el día domingo, en los dominicales, que son espacios importantes donde más o menos se van marcando las solicitaciones de la semana, con bastante suavidad, digamos, han sido entrevistados el Premier, entre otros, ¿no? Y no hay atisbos de cambios, sino más bien una insistencia en criminalizar la protesta social, que además ha pasado de... ha cambiado de protagonistas a lo largo de estos días, de los supuestos causantes y asustadores de estas protestas, ¿no? Desde los mineros ilegales, el dinero del narcotráfico, hasta Sendero Luminoso, lo que quedaría, lo que es, no sabemos. Hasta incluso decir que son los ponchos rojos y Evo Morales quienes están alentando una secesión del sur por el litio y cosas por el estilo, ¿no? Que las balas que habrían asesinado estos peruanos y peruanas, muchos de ellos, serían con proyectiles que no son de las fuerzas armadas del Perú, sino que serían de origen boliviano, en fin, estamos en medio de una guerra donde se busca criminalizar a los que se movilizan, pero incluso se apela a utilizar personas que en nombre de la paz son movilizadas, se ha visto también a la policía involucrada en esta tarea, ¿no? Hay videos donde se ve cómo la policía le entrega polos blancos a personas que, en fin, están por ahí, y en algunas ciudades a partir de esto han empezado a generar contramanifestaciones que de alguna forma apelan a esos sectores medios, ¿no? Que de alguna forma se asustan con la virulencia con la cual se han venido dando las manifestaciones, los enfrentamientos, en fin, o sea, tenemos una explosión social, tenemos una situación de furia social, ¿no?, que no ha amainado y creo que ha recrudecido más bien con las muertes de tantos compatriotas, ¿no?, en regiones como Ayacucho, Apulima, Jarequipa, Cusco y Puno principalmente, ¿no? El gobierno actual de Boluarte es de alguna forma heredero del Castillo, era su vicepresidenta, ¿a quién responde este gobierno? ¿Quién está gobernando en este momento a través de Diná de Boluarte? Nosotros decimos que este es un régimen cívico-militar, lo decimos porque creemos que las fuerzas armadas están siendo utilizadas para dirimir políticamente en una crisis de fondo que vive el país, producto de, yo creo a estas alturas, la bancarrota del modelo neoliberal, producto de la pandemia, producto de los escándalos de corrupción, ¿no?, y de un sistema que no es funcional y que no ha resuelto los problemas de las grandes mayorías, a pesar de los altísimos niveles de crecimiento macroeconómico, ¿no?, y de los altos precios de los minerales, de los cuales definitivamente se ha beneficiado un sector, pero no las grandes mayorías. Entonces, tenemos una crisis permanente política desde el año 2016, pero que expresa algo más de fondo. Frente a esa crisis, nosotros creemos que un sector, o mejor dicho, el sector del gran capital, ¿no?, está en alianza con quienes han sido siempre sus aliados, el poder mediático, ¿no?, y ahora la ultraderecha, que está inquistada principalmente en el Congreso, pues vienen operando, ¿no?, para abrir una salida autoritaria, para contener las posibilidades de cambio. Parte de ello ha sido esta permanente campaña y este asedio que ha vivido el país, ¿no?, en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Tú sabes que no se reconoce, quiso reconocer los resultados de las elecciones, primero, y luego se insistió con un proceso de vacancia, se ha ido ocupando las instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación ha funcionado prácticamente como un operador político en esta lógica de asedio, hemos tenido distintos momentos en los cuales estos sectores de ultraderecha han tratado de desarrollar tácticas, incluso diría yo, insurreccionales, tomando las calles, en fin, y lo que vemos ahora es un capítulo más en ese intento autoritario, porque ellos creen que no hay otra forma de contener las posibilidades de cambio, ¿no? Lamentablemente esto fue facilitado por el propio Pedro Castillo, que tuvo un gobierno lamentable, diría yo, para los intereses populares, más allá de que efectivamente es cierto también que un sector de la ciudadanía se siente identificado con él, pero finalmente el día 7 de diciembre, como bien se sabe, nos termina entregando a la ultraderecha, desbacado de manera expresa por el Congreso y reemplazado por Nina Boluart. Yo creo que hay todo un operativo que viene desde hace bastante tiempo, están involucrados los poderes económicos, los poderes mediáticos, las fuerzas amantes del sector reaccionario, que cada vez más ha ido consolidándose desde el Congreso y copando otras instituciones del Estado, ¿no? Eso es lo que creo hace parte de esta coalición autoritaria que en este momento viene gobernando en Perú. Lo hemos charlado otras veces, en la Argentina siempre se valora la supuesta estabilidad macroeconómica del Perú. Caen presidentes, se cierra el Congreso, pero supuestamente la economía peruana se mantiene estable. Creo que lo que pasa es que la economía, la macroeconomía, está desenganchada de la vida de los peruanos. Pero bueno, me gustaría que vos profundices un poco en este tema. Podríamos decir, efectivamente, que los grandes, los altos precios de los minerales, determinados espacios de esta economía reducida que tiene el Perú, primero exportadora, formal, digamos, no sienten que haya corrido peligro. De hecho, se han producido alianzas con las economías informales e incluso ilegales, ¿no? Que han permitido, pues, que haya una especie de colchón también que contiene, digamos, a que la población reclame, se movilice, ¿no? Porque finalmente los peruanos no se han acostumbrado a vivir en la precariedad, en la subsistencia, en el autoempleo, en la autoexplotación. Entonces, y la idea esta de que cada uno puede salir adelante como un emprendedor, y esto ha ido como, también, digamos, haciendo como una especie de colchón, ¿no? Que impide la articulación, ¿no? De la sociedad y que se pueda construir un proyecto político. Sin embargo, creo que después de la pandemia, ¿no? Sobre todo, y ya a lo largo de los últimos años, sectores, se ha ido transformando la sociedad peruana y han empezado a recomponerse actores sociales que habían retrocedido, digamos, en su capacidad de movilización y organización. Para mí, un sector muy importante, sin duda, es el sector agrario, ¿no? Y es el sector agrario de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar, que se organiza de maneras novedosas y que está mostrando una gran capacidad de movilización, ¿no? Junto a otros sectores también, por supuesto, que están en disputa con ese gran capital, ¿no? O sea, la intervención de algunos sectores, porque no podemos decir que hay un solo sector que está organizando estas movilizaciones, ni mucho menos. Por ejemplo, se habla de la intervención de la minería ilegal, ¿no? O de la minería informal. Habría que preguntarnos por qué se movilizan estos sectores, que han convivido hasta ahora con la gran minería, ¿no? Tal vez hay una disputa de territorio, en fin, no lo sabemos, ¿no? Y desde el gran capital se está buscando también cómo reordenar ¿no? Este, su propia, su propio escenario, el escenario, ¿no? Reordenar el territorio en función de sus lógicas de acumulación. Entonces, este, y podemos así encontrar a distintos actores sociales que se están movilizando en este momento y que yo sí creo ya ponen en cuestionamiento, te comentaba antes de empezar esta entrevista que hoy ha salido una encuesta que se ha hecho, que, bueno, se ha presentado la segunda parte de una encuesta que se presentó ayer, donde se evidencia, pues, que hay un sector muy importante ya de peruanos que quieren cambios más de fondo, ¿no? El 69% de peruanos y peruanas sí estarían dispuestos a la convocatoria de una asamblea constituyente, entendiendo que este Congreso este poder constituido está siendo incapaz y es incapaz y es ilegítimo para impulsar las más mínimas reformas que necesitaría el Perú, ni siquiera las reformas políticas para una nueva, para nuevas elecciones, se considera, pues, que este Congreso tiene alguna legitimidad, ¿no? Es un Congreso que tiene una legitimidad absolutamente baja, ¿no? Entonces, creo que es un dato muy importante más allá de que no todos los que quieren una asamblea constituyente hicieran un cambio total de la Constitución, algunos consideran que hay que hacer algunos cambios, pero creo que es la evidencia de que no hay salidas en este momento, las salidas institucionales están cerradas, por eso tenemos una gran movilización social, y lo que se hace con esa movilización social es criminalizarla, es perseguirla, es no escucharla, y por otro lado también tenemos un problema con nuestros actores políticos, ¿no? No se encuentran en el Perú actores políticos que tengan la legitimidad suficiente de plantear una salida política, ¿no? A la situación que estamos viviendo, muchos planteamos que los gobernadores regionales recientemente, que recién han asumido sus cargos en las distintas regiones, deberían cumplir un rol para poder impedir que las muertes se sigan produciendo, que puedan organizar, sentarse con las organizaciones sociales de sus regiones, incluso con otros gobernadores regionales, a fin de plantearle al gobierno que se necesita una salida política y que esa salida política sin duda pasa por la salida de Edina Boluarte, responsable de 50 muertos en el Perú, y eso no podemos pasarlo por Aguatibia, eso no es cualquier cosa, por una mesa directiva del Congreso, que es una mesa directiva reaccionaria, que no garantiza una salida política en la cual todos puedan sentirse identificados, ¿no es cierto?, y que le plantea al país los grandes debates que se tienen que dar, ¿no?, y sobre todo que exijan que se levanten los estados de emergencia, ¿no?, y que pasemos a una fase más política en esta crisis y le demos alguna salida, pero no existen otros actores, como te decía, con la legitimidad suficiente como para sentarnos y darle una salida a esto, ¿no?, en este momento. Yo creo que estos actores podrían ser una solución, pero creo que finalmente, y frente a todo esto, la gente está planteándose la salida de una asamblea constituyente como una salida de fondo para ya resolver una crisis que en su dimensión política tiene varios años, hemos tenido varios presidentes, como muy bien lo han mencionado, se ha cerrado del Congreso y es como que volvemos una y otra vez, ¿no? Pero creo que incluso lo más grave, y hay que decirlo, es que estamos viendo las viejas prácticas, las situaciones que vivimos, que vivió el Perú en el conflicto armado interno en los años 80. Ya no necesitamos imaginarnos lo que hicieron las Fuerzas Armadas cuando incursionaban en las regiones del interior del país en ese conflicto, hemos visto violaciones a los derechos humanos, abusos, cómo disparan al cuerpo a los manifestantes, y ahora estamos viendo también cómo se persigue a los dirigentes sociales buscando justamente detenernos a las movilizaciones. En los discursos mediáticos, en lo que he leído en las redes, se ve una fuerte discriminación hacia los manifestantes, se los responsabiliza de los disturbios, incluso de las muertes, hay una discriminación fuerte hacia el indio, hacia el cholo, hacia los sectores sociales que están reclamando tener un protagonismo en la historia del Perú, en cómo se resuelven sus vidas. Me gustaría que cuentes un poco sobre esto. Es tal cual, ¿no? O sea, lo que decía el informe de la Comisión de la Verdad, que además la entrega cumple 20 años, es justamente o daba cuenta de ese racismo estructural que hemos vivido en el Perú, ¿no? Y que nosotros creíamos que con todos estos años de democracia al fin y al cabo, neoliberal, pero democracia al fin y al cabo, con una movilización que derrocó a una dictadura, con una sociedad que aparentemente crecía, cuyas clases medias, los sectores emergentes populares, digamos, se aparecían en el escenario con cholos, empresarios, ¿no? Con un reconocimiento de la cultura, de lo que es la gastronomía, el turismo, en fin, habíamos superado estos tiempos donde el racismo pues era algo corriente, ¿no? Sin embargo, como ha ocurrido además a nivel global con la emergencia de la ultraderecha, ¿no? Y con lo supuestamente políticamente incorrecto, ¿no? Nuevamente estos sectores, los que se han beneficiado de estos años, empiezan a hacer un ejercicio de racismo contra quienes están, han sido excluidos, por decirlo de alguna forma, de este modelo, ¿no? Que son las grandes mayorías que efectivamente, como bien dices, suelen ser los cholos, los indios, los comuneros, ¿no es cierto? Las grandes mayorías que en realidad después de la pandemia viven principalmente en la informalidad, ¿no? El Perú después de la pandemia ha llegado a niveles atroces de precariedad, de informalidad, el 80% de peruanos y peruanas viven en una economía informal, ¿no? Entonces, hemos visto ese racismo brutal, ¿no? En ciudades como el Cusco, de la que yo soy, digamos, estos sectores medios, ¿no? Que además se han ido alimentando con estos discursos de odio de la ultraderecha, ¿no? En sacar, en relucir nuevamente esos discursos que ya creíamos superados, ¿no? Entonces, contra los campesinos que se movilizan, decirles indios de mierda, vuelvan a, al campo, ¿qué hacen acá, ¿no? Ahí se olvidaron de nuestra, de nuestras tradiciones culturales, ¿no? De nuestro vasto pasado importante, ¿no? Ahí sí, este, son unos indios de mierda que tienen que volver a, a donde son, ¿no? Este, y bueno, eso es lo que hemos visto también contra el propio Pedro Castillo, ¿no? Más allá de las opiniones que tengamos sobre Castillo, eh, el discurso racista ha sido, eh, muy fuerte, ¿no? Ha sido desembozado y el discurso clasista también, ¿no? Entonces, hemos vuelto a un momento en que estos sectores blancoides, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Este, se sienten los dueños del Perú y han demostrado, pues, que odian a la gran mayoría de peruanos y cuando se menciona a los bolivianos y se trata de de denunciar incluso por provisión a la patria de Evo Morales que nos hace pensar que, para los, para esa élite blancoide y que está también presente en su presupuesto en las promociones, eh, digamos, este, los bolivianos con lo que ellos detestan también en el Perú, ¿no? Y por eso lo vemos con una extensión con el libro, en fin. Entonces, efectivamente, vamos a ver un video de racismo y de racismo brutal, ¿no? Y por eso es que ellos justifican las muertes, ¿no? O sea, ellos dicen hay que meter más bala para poner orden aquí, hay que poner en orden a los indios, como ocurrió siempre en la historia del Perú. Bueno, Álvaro, muchas gracias por la conversación, eh, esperamos que el jueves el paro nacional tenga incidencia, supongo que luego de ello podremos volver a comunicarnos y ver cómo avanzan las cuestiones en Perú. Mira, lo que están planteando las diversas organizaciones, incluso las que se van a movilizar en este paro nacional el día jueves, es que es fundamental que renuncie a Inna Boluarte, tiene que renunciar, no podemos seguir con alguien que es responsable de 50 muertes en el Perú, gobernando como si no pasara nada, porque si no estamos naturalizando situaciones como estas y la impunidad nuevamente, es importante que haya una renuncia también de la mesa directiva del Congreso, yo creo que ese también es un paso sin duda necesario y que haya, porque digamos quien tendría que ser parte de este tránsito, liderar este tránsito, esta transición tendría que ser alguien del Congreso, no hay otro, entonces tendría que ser alguien del Congreso como ocurrió a finales de los años 90 con Valentín Paniagua, y que tenga la suficiente neutralidad, por lo menos, por decirlo, creo mejor, de poder sentir que hace una legítima convocatoria a un adelanto de elecciones, o sea, el pueblo está pidiendo un adelanto de elecciones para este año 2023, pero desde el Congreso lo que has hecho es patear esas elecciones adelantadas para el 2024, porque ellos dicen que quieren hacer reformas, y hemos visto qué tipo de reformas son, reformas que les convienen a ellos, y que tienen además un carácter constituyente, o sea, no debería hacerlas un Congreso como este y menos que han deslegitimado, ¿no? Entonces, y lo que además estamos pidiendo y nos parece fundamental en una democracia es que se pueda hacer una consulta a la ciudadanía si es que quiere, si se quiere o no convocar a una asamblea constituyente. Creo que esos serían los pasos más institucionales que se podrían dar para poder avanzar a una salida política. Lamentablemente, como te digo, a pesar de la fuerza de la movilización y a pesar de los 50 muertos que tiene encima este gobierno, ellos parece que no quieren retroceder, no quieren dar su mano a torcer, entonces, bueno, ahí tenemos que seguirnos movilizando desde la calle para poder abrir esos espacios institucionales que permitan dar esa salida, ¿no? Y creo, como te mencionaba también, que el rol de los gobernadores regionales va a ser fundamental en este periodo porque creo que no hay autoridades más legítimas, por lo menos como punto de partida para poder plantear en bloque, además, las regiones son regiones enteras, las que están convulsionadas, que están movilizadas, particularmente en el sur, pero no solamente en el sur, también hay que mencionar a Huancavelica, a Junín, a Ayacucho, ¿no? Que una parte está más al sur, pero otra parte está más al centro del país, y ahora en Lima también, ¿no? necesitamos que se configuren, que se constituyan interlocutores, que ayuden a que no se sigan produciendo más matazos, porque la gente a pesar de todo sigue movilizándose y es más, creo que los muertos han ido enarteciendo aún más y con toda la razón a la población, ¿no? Yo pensaba en este señor que es presidente de una comunidad, de una de las comunidades más importantes del Jusco, en Anta, ¿no? que ha sido asesinado por proyectiles que le dispararon las fuerzas policiales en el abdomen, ¿no? Y era una persona con mucho reconocimiento, que, en fin, era un personaje muy importante en la sociedad cusqueña, sobre todo en la sociedad rural, ¿no? Y que mucha gente ha sentido su muerte como propia, como muy cercana, ¿no? Como la demostración de cómo este centralismo, y yo no diría limeño, porque Lima también padece el poder de estos grupos que han acumulado, ¿no? Económicamente y políticamente el poder, desprecia sus vidas, ¿no? Entonces, las provincias se están movilizando hacia las capitales de región y, como te decía, también sectores del interior del país de las regiones se están movilizando también hacia Lima. Entonces, creo que tienen que llegar a entender que no podemos seguir tolerando más muertes y que necesitamos una salida política y que esa salida política tiene que pasar por adelantar ya las elecciones, por la renuncia de Dina Boluarte, por el cambio de la mesa directiva en el Congreso y también por un referéndum constituyente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Un abrazo también. Gracias.